Derivado del ajuste presupuestal con el recorte de 927 millones de pesos en el gasto federalizado proyectado en el presupuesto de egreso de la federación, el gobierno del estado se apretará el cinturón para no afectar los rubros de infraestructura, obra pública y programas sociales, aseguró el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Yisrael Arrasilla Pérez, al señalar que buscarán recursos extraordinarios de las bolsas de la federación para compensar la disminución presupuestal. En el 2022 hubo un ajuste presupuestal y una devolución de recursos a la federación. En ese momento lo que hizo la instrucción de la gobernadora fue evitar al resto de apretarse el cinturón, que es un tema de gastos operativos, reducir a lo mejor acciones y impulsar otro tipo de actividades que representan mayores beneficios para la ciudadanía. Se formuló con la Comisión Plural, según dijo, un estudio donde se expone cómo está siendo afectado Campeche y cuáles son todos los remedios que pueden ayudar a mitigar este tema. En Ciudad de México se dejó un documento elaborado tanto por la Comisión Plural, la Secretaría de Modernización y la Secretaría de Finanzas, en la que hacemos el estudio de cómo está siendo afectado Campeche y cuáles son todos los remedios que con nuestra consideración de forma plural pueden ayudar a mitigar este tema, que es básicamente inversión en infraestructura, trabajo, ¿no? Entonces, eso de forma general.